Hola, hola mis amores, buenas tardes, buenas tardes, aquí estoy con ustedes nuevamente y conseguí a alguien aquí, se los voy a presentar, se llama María, una boricua allá de Ponce la oía hablando y yo dije, oye, pero están ustedes como boricua, así que déjame preguntarle del área oeste, hola, hola, buenas tardes, yo soy María, me dicen Mari, soy del área oeste, encantada de conocerlos, un saludito para allá para la gente de Puerto Rico, saludos para la gente de Puerto Rico, le digo a María, María se va, el jueves, el jueves María se va a ir a Puerto Rico, le digo María, tenemos que hacer un videíto junto antes de irte, ella me dice, a mí me encanta cocinar, yo digo, pues mira, a ti te cuento cocinar, yo en esta vez, vamos a poner a María cocinar en mi canal, ya le di mi teléfono, por ahí anda la nena de ella y la nietecita de ella, y ustedes saben, así que representando nuestra isla, donde quiera que vamos, orgullo boricua, así que mis amores, no se olviden suscribirse, comentar y compartir, y van a estar viendo a María próximamente, nos vemos, nos vemos, adiós, bye, esa es la hija de María, la nieta de María, miren qué chula, y el nieto, ese nieto, mira, preséntate como tu mamá, sin marí, sin marí, mucho gusto, sin marí, sí, sin marí, sin marí, como la noticia, eh, mira, y tú, mire qué belleza, ay, Chabela, hay una canción, chabela, 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 ay, Dios mío, mira, esa es María, su hija, y sus nietas, ella me dice, te estoy siguiendo, porque no va a ser la tenga en YouTube tuya, así que ya vas a comprar un cafeíto, yo estoy esperando aquí que sean las 3, para él me va a sacar mi licencia, así que mis amores, no se olviden suscribirse, comentar y compartir, así que tengo nuevos suscriptores, dile bye bye, bye, vamos a sacar una foto aquí, espérate, ya, hola, hola, mis amores, buenas tardes, mire quién tengo aquí, conseguí una suscriptora, dile el nombre, Mita Lozada, ella está, ella es suscriptora mío, me vio y me dice, me mire y me dice, y boom, yo digo, sí, yo digo, déjame ponerte, porque yo me encontré ya dos personas, así que está la segunda, y se va a ir conmigo a hacer manualidades, así que la van a estar viendo allá, la voy a estar invitando para la casa, para que me visiten, tomarnos un café, hacer manualidades, enseñarles lo que tengo, así que pronto, prontito, antes que me vaya, porque me voy a ir, otra vez, me voy a mudar otra vez, así que otra vez que me vaya, pues, las quiero ahí, voy a estar dando mi teléfono, y nos estamos viendo, besitos, quiero decir algo especial, buenas recetas, o sea, suscríbanse, ya, suscríbanse, no, pero, amor, y está, me voy a buscar aquí, mis amores, mira lo que le voy a poner, tengo una suscriptora, me voy a visitar, vamos para allá, vamos para allá, y entonces, pues, no está muy bien que digamos, y entonces, pues, por eso, pues, voy a ir para allá. Ana, saluda a tu gente. Hola, saludo a toda la familia cibernética del canal Cocinando con Ivón, siempre lo cambio. Es el mismo Cocinando con Ivón. Así que yo espero a mis corazones que lo estén pasando un día maravilloso, una tarde maravillosa, una noche maravillosa, donde nos estén viendo. Desde aquí, desde Jacksonville, Florida, pues, aquí está su servidora, Aracen, y la pasión de Aracen. Mira, está Jacksonville y Colorado junto hoy. Ah, ya tú sabes. Arriba, Puerto Rico. Somos poricua, para que tú lo sepas. Estamos vía satélite, vía satélite desde Jacksonville a Colorado Spring. Ya tú sabes cómo es esto, mis amores. No, le tengo una entrevista a ella, porque ella me vino, ella me encontró, me vino a visitar, y yo sé, 20, que te me enseñan todas las mayoridades. Me di pon, le di pon. Me dio pon. Yo le vine a llamarme a la casa, me estoy cerquitita. Me fui caminando para Walmart. Es cerquita, pero... Cinco minutos, así que... Ahora, déjame cambiar la cámara, mami. Sí, sí. Mucho gusto. Igualmente, para mí también fue un gusto, un placer. Conocerse también aquí. Sí. Así que nos vemos, Ara. Besitos. Besitos de coco. Amén, 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 amén. Y me manda una piragüita de allá. Ay. Yo de tamarindo. Yo de tamarindo. ¿También? Tamarindo conmigo. No, pues son tres, porque este es el favorito mío. Ah, pues. Tres piragüas de tamarindo. Cuando me la esté comiendo, los voy a llevar por cámara para... Para dar el fiero. Para ofrecérselo. Eh, para dar el fiero será. Está bien. Ah, sí, nada por bendiciones. Gracias. Ok. Tú también. Besos. Bye, bye. Bye, mis amores. Ahorita seguimos por aquí, con la suscriptora mía aquí. No, mirala, yo sí. Estamos llamando a todo el mundo, para que todo el mundo vea por ahí. ¿Cómo no sé mirarlo? Miralo a la camarita, yo sí. Claro que tiene. ¿Dónde está la foto chiquita? Ahí está. Eh. Era, qué rico. Uy, esos pimientitos. Ay, qué rico. Huesitos, huesitos, meeples. ¿Es costilla? Sí, costillita. Ay, qué rico. Con meeples y pollo. Ay, yo me había copiado de yo, si, mi próxima receta la voy a usar así. Sí. Tiene de pollo, pimiento, cebolla, zanahoria, ¿qué más? ¿Tiene papas? Green peppers, no, no tiene papas. No, no, no tiene papas. Tiene celery, cebolla, green peppers, ajo. ¿Qué más? Salsa de tomate, sasón. Yo no le he hecho salsa, le he hecho, espera. ¿Viene esa sasopita? Porque sabe mejor. Ah, o los crunches, ok. Ah, crunches. Ok. ¿Sales? Ok, pues para que aprendan, para que aprendan. Sí, ya es una idea. Nena, mira, vamos a hacer esas sopitas pañanas, ¿qué tú querés? Yo tengo repollo ahí, y tengo... lo que... déjame ver, tengo costillas, no tengo. No, son unos huesitos de costillas que venden. Sí. Que no son costillas, son huesitos. No, 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 lo venden en seis balones. Ah, en seis balones lo ponen. Y bóndigas. Ok. Un millón ahí grande para toda la semana. Mira, yo pongo a mi amiga en el teléfono, ella me dice, ay, no me pongas que tú me... Mira, y me dice, no me pongas que tú me estás... Yo no soy fotogénica. Ella no es fotogénica. Yo ahí no importa. No importa, yo sí le hice yo tampoco. Llamamos a ver, no, ya vamos a hacer, ya ahora yo sí. Llamamos a mi marido para estar durmiendo, así que para la próxima. Ya ves, la estoy invitando mañana para que venga, voy a comer pizza, voy a comer sopa. ¿Verdad? Esa es, ¿verdad? Esa es sopita está muy buena. Aquí está, aquí está 90, ¿cuánto está ya? La foto aquí. 85. Ah, casi, casi igual. Sí, sí. Casi igual. Por la gente que se vengan para acá, vengan para acá. Por ahí vamos, nos vamos a ponerle una sopeta. Déjame, déjame, sí. Deja peinarme el pelo un poco más. Te voy, te voy a ver, mándame la sopa que uno las haga bien. Ok. Ok, love you, mami. Cuídate. Que Dios las bendiga. Amén. Bye, bye. Bye, nena. Bye. Bye, nena. Ay, qué rico. Hola, hola, mis amores, buenos días, buenos días. Aquí me trajo el hijo mío para que me metieran en la aguita para otra vez para andar de corto. Yo le dije, ay, traje al bebé para que se metan al agua. Les voy a enseñar a la señora que está en el agua. Mírela a ella. Ella está disfrutando de sus momentos. Mire, les voy a decir algo, la vida es una. La vida es una. Nunca deje morir la niña o el niño que hay dentro de usted. Disfrute sus momentos de alegría, de felicidad. No sabe si mañana será el último día de nosotros. Y a veces nos aferramos tanto a la vida y nos olvidamos de disfrutar. Mire esto. Guau. Si yo he hecho el pantalón al cuarto me meto ahí. Le dije al hijo mío, me meto ahí. Mira aquel pato, qué lindo. Pues como una bomba. Mira. Mire, mis amores. Ustedes ven eso que está ahí. Yo soy bien copiona. Ahora yo me voy a hacer un pato así. Con esos mismos colores. Esto se llama Akaka. Akaka? Akaka. Akaka. ¿Cómo se llama? Akasia. Perdón. Akasia Park. Mira, llegó otro que se va a mojar. ¿Es caldo el agua? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿El agua es bueno? Sí. ¿Cuándo es tu primera vez que se va a mojar? ¿Cuándo es tu primera vez que se va a mojar? Yo he estado haciendo esto desde que me he was 40. Y ahora soy 60 por ciento. ¿En serio? Sí. Oh, Dios mío. He estado haciendo esto un largo tiempo. ¿Cuándo es tu primera vez que se va a mojar? Desde que tiene catorce años. Mira esto. ¿Se está metiendo desde que tiene catorce años ahí? Westside. ¿Cuánto le dice? Westside. ¿Cuándo es tu primera vez que se va a mojar? Mira qué linda. Esa es de moreno. ¿Aquí va a salir? Ay. Uh-huh. Desde que tiene catorce años ya viene a esa parte. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuándo es tu primera vez que se va a mojar? ¡Qué chulería! Me gusta eso, ¿ven? Nosotros no le vamos a juntar una? Aquí donde yo vengo es cuando vengo todo el plazo. Sí. Ahí hay lugares donde se va a mojar. Esto está bonito. ¡Guau! Está dentro de la ciudad aquí. Ay, que nunca me hubieras traído para acá. Aquí al ver, para que se tome un enemigo. Vamos, vamos a ver, mis amores. ¿A qué pases? Yo le digo una bicicleta ahí. Miren, mis amores, yo le digo a mi hijo que yo quiero sentar uno de esos. Ay, qué chulería. Aquí ven, este es el carro, este es el carro, este es el carro para que se lo me guste. Ay, no. Mira, lo que nosotros hacemos. Déjame verlo, déjame verlo. Este es el menú. Mira el menú. Ah, wow. Wow. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Déjame mostrar a mis personas. Este es para ustedes, también. Ok. Quiero mostrar a mis personas lo que tienes aquí. Me gusta esto. Oh, está fuera. Ya, ya, ya. A lo que tenemos... Mira, ya. A lo que tenemos. Uh-hmm. Te, das, das. Esto, esto, esto. Uh-hmm. Uh, este, 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 este. ¿Eso es un chiquón? Nos, tenemos un chiquón, o de los chiquón. Oh, ok. ¿Cómo vas a ver? Oh, me gusta. Mira, me gusta. Ah, me gusta. Oh, wow. ¿Dónde están? Oh wow Thank you ¿Dónde están? ¿Dónde? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Miren el batuco! ¡Miren! 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 No omen ¡Miren! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Yo, yo conozco un, 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 un cantito. Ya, dale. Ok. ¿Y la cantas también? Sí. Ah, pues dale, dale. Mira que vas pa' YouTube. Mira, te estoy grabando, te estoy grabando en YouTube. No, me das con que, sí, no hay ningún problema, pero me das con que puedes tu corazón. Oh, no te preocupes. No te preocupes. A ver, a ver. Mira, a ver si. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Di tu nombre primero para que te conozcan. Voy a poner los baterías. Los baterías también, ¿ok? Ok. Gracias. 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 Hola. Ahí está. Ok. Tienes que decir tu nombre antes de cantar. Ya, yo lo he practicado mucho tiempo. No, el nombre es tuyo, para que te oigan tu nombre, ¿cuál es? Mauro, el nombre es Mauro, así que mis amores con ustedes, Mauro va a tocar y va a cantar una canción para todo mi público en YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Hermoso, hermoso, 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 hermoso. Mis amores, para que vean como una persona puede cambiar su vida si se lo propone, si realmente quiere. Este es el hobby de él, como él sale a veces de la soledad para dar lo mejor de él. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga dando ese talento que te lo aumente cada día más, de verdad. Mira, nos paramos aquí por casualidad, pero él se sentó aquí y yo digo, Dios sabe todas las cosas. ¡Mira qué bonito! Así que nosotros, pues, le vamos a dar una ofrendita de amor. Siempre recuerden, cuando Dios me toca el corazón, nosotros lo hacemos. Así que yo le voy a dar mi ofrendita de amor para él. Bendiciones, mis amores. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. ¿Qué quiero hacer? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.